Y los brazos, arriba, y los brazos, arriba, y los brazos, arriba ¿Dónde está la machina? ¡Gracias! ¡Alegre! Arriba las manitos Y tú, 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 tú soy Tú, 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 tú soy Tú, 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 tú soy Desde el rey de corazones, Roosevelt ¡Vamos ahora, Roosevelt! ¡Oye! No me digas adiós, amorcito mío Yo quisiera que lo cantemos todos, a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que las diez bebidas son muy amargas ¿Y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! Solo me calmaré, mi distinta recién Solito Y los solitarios, ¿dónde están los solitarios? Con mi piel a mí, con eso es mi tristeza ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las chelitas! Solo me calmaré, tres treinta recién ¡La manita! ¡Abarzalo! ¡Un abrazo! Con mi piel a mí, con eso es mi tristeza ¡Dónde está David Olivo! ¡Como! ¡Buena David! ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡La voltecita, rube! ¡La voltecita! ¡Como! ¡Y da yo una voltecita! ¡Y da yo otra voltecita! ¡La voltecita! ¡La voltecita! ¡La voltecita! ¡La voltecita! ¡La voltecita! Daña mi corazón Pásate en soledad, eres muy voluble Tú eres mentirosa, mala mujer, solo tú Tú eres cariño, todo es mentira Y la familia Toledo, la gente de Estados Unidos Pásate en soledad, eres muy voluble Tú eres cariño, todo es mentira Y la familia Toledo, la gente de Estados Unidos Cada mañana me he perdido el hogar Yo por la mañana me he sufrido Tus engaños y a la mujer Han hecho daño en mi corazón Mientras tu cita me tocira y la loda sale así Cada mañana me he perdido el hogar Cada mañana me he sufrido Tus engaños y a la mujer Han hecho daño en mi corazón Y báigalo, que báigalo Y en las cámaras, mi amigo Jairito Eso sí, eso sí, eso sí ¿Dónde está la bachita más alegre? Arriba las manitos, arriba los bracitos Ahora, ahora Y una bachita y otra bachita Y una bachita y otra bachita Y una bachita y otra bachita Como en mi tierra, Caruaz Arriba Caruaz Caruaz borrachera ¿Dónde están los angallinos? Sí, sí Y toma, y toma, y toma tu chelita Y toma, y toma, y toma tu cerveza Y toma, y toma, y toma tu chelita Y toma, 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 y toma ¡Tú sí! ¡Feliz aniversario por Javier! ¡Es! 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 ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Sigue! 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 Está bien, eres enfermera, está bien, eres profesora, yo también Seré periodista mañana para publicarte Está bien, eres enfermera, está bien, eres profesora, yo también Seré periodista mañana para publicarte ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Llégame los bracitos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue! 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 ¡Y sigue! ¡Sigue! 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 Está bien, que eres enfermera, está bien, que eres profesora y yo también, seré periodista mañana para publicarte. Yo que tu suyo, que tu suyo y bailalo, lo salgo así. Está bien, que eres enfermera, está bien, que eres profesora y yo también, seré periodista mañana para publicarte. ¿Dónde está el novino visto? Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos. ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está la chelita? Salud, 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 salud. Síguete lleno, síguete lleno, síguete lleno. Y tómame, 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 tómame tu cerveza, tómame tu chelita. ¡Eso que es bonito! ¡Sapalladito! 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 ¡Y el movilito! ¡Eso que es bonito! ¡Somos la regla que está tú, soy! ¡El rey de corazón a Rusia, llame! ¡Sí! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Escucho! ¡He perdido tu amor! ¡Porque soy celoso! ¡Cero, soy, 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 soy! ¡Soy celoso! ¡Escucho y te amo mujer! ¡He perdido tu amor! ¡Porque soy celoso! ¡Cero, soy, 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 soy! ¡No arriba los cereceros! ¡¿Dónde están los cheleros? ¡Ariba los cheleros! ¡Ariba el día! ¡Y si por celoso no me he perdido! ¡Y ese tal bomía ella regresará! ¡No, no, 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 no! ¡Y si por celoso no me he perdido! ¡Escucho y te amo mía ella regresará! ¡No, no, no! ¡Eso sí! ¡Dónde está la gente más alegre! 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 La verdecita, la verdecita chicas Sí, y una verdecita con tu sui Y una verdecita con tu sui Y una verdecita con tu sui Es el rey de corazones, Ruzbelo Vamos ahora, Ruzbelo He perdido tu amor, porque soy solución Solo soy solución Y quisiera que lo perdan todos, por favor He perdido tu amor, porque soy solución Solo soy solución Y si por ser solución, yo no me perdido Y ese cambio de ella, ella me rechazará Y si por ser solución, yo no me perdido Y ese cambio de ella, ella me rechazará Y dónde están las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba Y arriba las mujeres, arriba Y arriba las mujeres, arriba Para el escenario Amigo Caimito Y tú, 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 tú soy Cervecita, licor a marco Tienes que un hombre en mi desgracia Cervecita, cervecita Cervecita, licor a marco Tienes que un hombre en mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro No olvidarte de que no me voy Y no me espero de olvidarte No se empieza a recordarte Por donde voy yo siempre te encuentro No olvidarte de que no me voy Sería el restaurante Cervecita, licor a marco Tienes culpable Tienes que un hombre en mi desgracia ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba los cheleros! Cervecita, licor a marco Tienes culpable de que no me desgracia Y la familia ¡Cobaltano! ¡Salud, salud! Por donde voy yo siempre te encuentro Tienes que un hombre en mi desgracia Tienes que un hombre en mi desgracia ¡Cervecita, cervecita, cervecita! ¡Sí! ¡Arriba los brazos! ¡Y los brazos arriba a todo el mundo! ¡Y los brazos arriba a todo el mundo! ¡Y los brazos arriba a todo el mundo! ¡Oye! ¡Sí! ¡Dive, vive! ¡Dive, vive! ¡Dive, vive! ¡Dive a la guardada! ¡Dive, vive! ¡Dive a la guardada! ¡Dónde está la vida, obispo! ¡Olvídame! ¡Dónde está la suspensión! ¡Ay! ¡Olvídame! ¡No me pones que me! ¡Olvídame! ¡No me pones que me! ¡Ti los brazos arriba a todo el mundo! No me compares con nadie, por favor Un día bien, no me compares con nadie Un día bien, no me compares con nadie No hay de que gozar, sí, oye Porque los besos que yo te di, te enseñaron por mi mamá Esos besos que nunca olvidaré, nunca, nunca Y tu locura y tu pasión, eso no tiene comparación Porque los besos que yo te di, te enseñaron por mi mamá Esos besos que nunca olvidaré, nunca, nunca, nunca Y tu locura y tu pasión, eso no tiene comparación ¿Dónde está la gentita más aleré? La gentita más aleré con las manos arriba La gentita más aleré con las manos arriba La gentita más aleré con las manos arriba Y en el escenario está Y tú, 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 tú soy Tú, 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 tú soy Tú, 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 tú soy Vamos a Caruens Olvídame, no me confundes con alguien Olvídame, no me confundes con alguien Yo quisiera que lo cante todo el Perú ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Olvídame, no me confundes con alguien Olvídame, no me confundes con alguien Y ella y goza así ¿Por qué las besos que yo te vi Te enseñaron de volver a amar? Sabrosura Tu locura, tu pasión Eso no tiene por parecer ¿Por qué las besos que yo te vi Te enseñaron de volver a amar? Tu, piensas a ti ¿Por qué las besos que yo te voy a amar? Tu locura, tu pasión Eso no tiene por parecer Y lo escogerás más al aire Para nuestra amiga Lourdes Bújaros arriba Eso Bújaros arriba Eso Bújaros arriba Eso Arriba, arriba, arriba La buena chica Sí Y déjate una vueltita con tu suri Y déjate una vueltita con tu suri Y déjate una vueltita con tu suri Es el error de corazón La ruta Y ahora estoy conmigo contigo Salud chicas, salud, salud, salud Y ahora quiero vivir Cada día, cada día, cada día Solo para ti Como el centro de mi vida Solo por ti, solo para ti ¿Dónde están las chicas enamoradas? Arriba los brazos, arriba los brazos Gracias a la vida Gracias al amor Ahora quiero vivir Solo para ti ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¡Arriba las chicas enamoradas! Gracias a la vida Gracias al amor Ahora quiero vivir Solo para ti ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Nada puedo hacer Si te quiero, si te amo Solo a ti, mi amor ¡Ey, Turu! ¡Eres todo para ti! ¡Todo, todo! Nada puedo hacer Si te quiero, si te amo Solo a ti, mi amor ¿Dónde están los brazos? ¿Dónde están los brazos? ¡Lévatos a los brazos! ¡Eres todo para ti! Gracias a la vida Gracias al amor Ahora quiero tenerlos Solo para ti ¡Lo oído de vos o no! ¡Lo oído de vos o no! Los brazos, los brazos arriba ¡Qué tnemo, tnemo! D Itís ospassé Los brazos, los brazos arriba ¡Y los brazos, los brazos arriba! ¡Por qué hay el escenario! ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Buma! Las heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá? ¿Quién nos podrá curar? ¡Los cantamos fuerte, chicas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Un poquito más fuerte! Las heridas que hay en mi corazón ¡Sí, señorita, señorita! ¡Muy bien! Solamente un amor Solamente un amor Que bella pura está Salar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Que bella pura está Salar este dolor ¿Dónde está Jaiber, caballero? Solo su precioso amor Mis heridas lo juró En sus brazos por hallar El amor que yo busqué Solo su precioso amor Solo su precioso amor Mis heridas lo juró En sus brazos por hallar El amor que yo busqué Que zapatee Ronald Por bajar No me voy a bailar Que me voy a bailar Zapatea Ronald Zapatea Zapatea Ronald Zapatea Zapatea Ronald Zapatea ¡Así! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Así! El aniversario de Flor Javier Hoy no baila nada, me pido, por favor Vamos a bailar ¡Ey! 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 ¡Opa Marquino! Una verdecita y otra verdecita Una verdecita y otra verdecita ¡Esa verdecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Arriba las varitas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Verdad Victoria! ¡Ay, no bailas! ¡Goza, goza! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cintura! 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 ¡Sabes! ¡Somos tú! ¡Este Cargüez! ¡Es el Rey de Corazón! ¡Dejame! ¡Quiero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Fatis! 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 ¡ ¡Vamos Rodas! ¡Vamos Rodas! ¡Va, la, la! ¡Fueltecita! 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 ¡Eta! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rustle, nione! Chiquita por tu querer, flaquita por tu amor Que tira tu corazón al escuchar tu mi voz Chiquita por tu querer, flaquita por tu amor Que tira tu corazón al escuchar tu mi voz Chiquita por tu querer, flaquita por tu amor Que tira tu corazón al escuchar tu mi voz Chiquita por tu querer, flaquita por tu amor Que tira tu corazón al escuchar tu mi voz Chiquita por tu querer, flaquita por tu amor Chiquita por tu querer, flaquita por tu amor No tengo la mayorita de Parás Ronald Guillén Sidiaco Soni, Guillén Sidiaco Ay, goza, 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 goza Sombrosura, sombrosura, sombrosura Ay, así, ay, así, ay, así, ay, así Nos vamos a Guánuco, Ronald A Guánuco ¿Dónde están los guanuqueños? Bienvenido a los guanuqueños Bienvenido Sí Y los cajamarquinos ¿Dónde están? Recta final de la participación de Roosevelt Muchas gracias Ay, 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 ay Muchas gracias Ay, sí, sí Muchas gracias Ruz Belñope por ser parte Ruz Belñope por ser parte Ruz Belñope por ser parte